¿Qué tal muchachos? ¿Cómo estáis? Hemos venido a las oficinas de Ferrero. Bien, queremos que enseñéis cuál es el camino hacia el éxito. ¿Sabes lo que es el coaching? No, pero ya improvisaremos. Pero no podéis ir así. ¿Gimo? Me siento coach. ¿Te sientas coach, no? Pues chicos, que la vergüenza os acompañe. Vamos. Venga, vamos a jugar. Al lío. Venga, mira los motivadores. Hola a todos. No, no, no. Hola, me respondéis hola a la vez. A la vez, todos a la vez y muy fuerte. Hola. Así, muy bien. Estaría bien que supiéramos los motes. Estaría bien que supiéramos los motes. Todos tenéis un mote aquí. Todos tenéis un mote aquí, seguro. No, pero vamos a hacer una cosa. Que cada uno se lo ponga al de enfrente. Músico. Bueno, mira, vamos a... Si nadie tiene uno, vamos a hacer una cosa. Que cada uno se lo ponga al de al lado. Venga, perillas, empieza. Venga, perillas. Ah, yo que sé, a mí se me ocurre llamarte a ti perillas, perillas. No es negativo, es una realidad, es algo objetivo. Venga, ágil, ágil. Es lo mismo. Bien, fácil. ¿El nuevo? El nuevo. Yo le pondría copito de nieve. Yo le pondría copito de nieve por eso, pero muy bien. O Silver Fox, me ha gustado. Bueno. Silver Fox. ¿Quién coño es Silver Fox? Esto se va calentando, esto se va calentando. No, es fácil, dile, es como la llamas a las espaldas, no tiene otra cosa. ¿Cómo la llamas a las espaldas a ella? Seguro que la llamas a alguna vez. Lo mismo, pero... La cachonda. La cachonda. La cachonda. Te ha puesto la cachonda, ¿eh? Muy bien. Y ahora, si yo os digo sí, ¿vosotros qué me respondéis? Si yo os digo sí, ¿qué me respondéis? Esto parece la boda de Iniesta, por favor. Vamos a ver, si yo os digo sí... Perfecto. I like it. Esa es la actitud. I like it, yeah. Ok. Muy bien. Great. Ahora, personal. ¿Y si yo digo no, copito? ¿Si yo digo no, copito? Pues no. ¿Y si yo digo no, cachonda? Si yo digo no, cachonda. No. Muy bien. Esa es mi cachonda. I like it, yeah. Muy bien. A mí me gusta cachonda. A mí me gusta que seas cachonda. No. No, Javi, no. Y bueno, bueno. Dice, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Sabéis lo que es el estrés? ¿Sabéis lo que es el estrés? El que no es cuatro. El que va antes del cuatro. Tienes que, bueno, que hasta aquí tu participación. Porque ahora le cedo el turno a mi compañero Ernesto. Y yo digo, hola Ernesto, y vosotros decís... Hola Ernesto. Y yo digo, hola Ernesto. Muy bien. A ver, más fuerte. Hola Ernesto. Hola Ernesto. ¿Qué tal, todo bien? Yo soy asesor y coache personal. Soy coache y asesor personal. Vale. He trabajado con gente como Carlos Sainz, Lopetegui. He trabajado con muchísima gente. Carlos Sainz, Lopetegui. Sete Gibernau. Sete Gibernau. Alex de OT. Alex de OT. Lo seguían pasando mal, pero estaban acompañados. Lo seguían pasando mal, pero estaban acompañados. Tenían un pilar en el que apoyarse. Dice, también he asesorado personalmente las candidaturas de Madrid a los Juegos Olímpicos. También he asesorado personalmente la candidatura de los Juegos Olímpicos de Madrid. Cuando un problema no se puede solucionar, no hay que fallar. Hay que pasarle el problema a otro. Tú tienes un problema y ¿qué haces? Se lo pasas a Paul. Se lo pasas a Paul. Dile, por lo menos él lo soluciona. Por lo menos él te lo soluciona. ¿Estáis contentos con vuestros sueldos? ¿Tú estás contento con el dinero? Sí. Si tu nómina para ti es un problema, se la pasas a Paul. Si tu nómina para ti es un problema, se la pasas a Copito de Nieve. ¿Cómo te llamabas tú, perdona? Gerard. ¿Qué mote tenías? Rubio. Rubio. ¿Por qué? Vamos a destensarnos del todo y vamos a hacer algo en conjunto. Agarraros de la mano. Empecemos por cogernos todos de la mano. Tienes que acabar que canten todos al alba, al alba. Todos juntos. Todos juntos. Venga. Al alba. Seguid, seguid. Al alba. Estamos tratando de arrancar el coche. Al alba. Al alba. Pero metenle el estribillo. Metenle el estribillo para que se reconozca la canción. Movimiento de brazos. Al alba. Al alba. Hemos arrancado el coche. Al alba. Al alba. Al alba. Al alba. I like it. I like it. Aplauso. Muy bien. Aplauso. Muy bien. Sensacional. Fantástico. Todo esto del coche es una patraña. Todo esto del coche es una patraña. Que tienes un marrón, pues te lo comes. Y si tienes un marrón, pues te lo comes. Si vuestra vida es una basura, yo no voy a arreglarla. Y si vuestra vida es una basura, yo no voy a arreglarla. Porque mientras haya gente como vosotros, y la gente que esté como vosotros, es dinero pa' mí. Es dinero pa' mí. Y a más triste estés tú, más grande serán mis piscinas. Más grande será mi piscina. Venga, de cierre. Al alba. Al alba. Al alba. Vamos todos. Vamos todos. Al alba. Vamos todos, va. Al alba. Al alba. Hasta aquí la sesión, gracias. Me voy a por mi sobre. Al alba. Fin de la sesión, gracias. Me voy a por mi sobre. Me voy a por mi sobre. Muchas gracias a todos. Adiós. Adiós.